No, no me ha tocado conocer a un guatemalteco así en persona y saludarlo, no, nunca, pero me encantaría, de verdad, su país lo quiero visitar muy pronto, aparte de que es muy accesible para nosotros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gustó saludarles? Yo soy César, bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Amigos, nos estamos poniendo muy patrióticos, entra el mes de septiembre, uno de mis meses favoritos, por lo mismo, porque se celebra la independencia de muchos países que me agradan bastante. Tal es el caso de Guatemala, tal es el caso de El Salvador, Costa Rica, México, que por cierto, te invito a que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, porque voy a estar capturando el grito de independencia de México, todo lo que sucede ahí en la celebración, en la fiesta que vamos a tener de este año desde la Ciudad de México, ahí vamos a estar reportando para ustedes. Y también voy a grabar el desfile que se hace el 16 de septiembre, entonces va a estar muy interesante para eso, pues no te los pierdas, es bien fácil, nada más suscríbete aquí abajo, activa la campanita de las notificaciones para que te avise de todos los videos, porque se vienen con ganas. Muchos videos, no solo eso, tengo muchas ideas de videos para Ciudad de México que te van a gustar muchísimo. Mis hermanos, vamos a reaccionar en esta ocasión a algo interesante que se llama Antorcha de Guatemala. Es una tradición que yo ya conocía porque realicé ahí un video interesante que te lo estoy dejando por acá, con curiosidades de Guatemala, que lo hacen un gran país, un país único. Y justo una de estas cosas es que la Antorcha de Guatemala, lo que yo sé es que realizan un recorrido de Guatemala hasta Costa Rica el día 15 de septiembre. Grupos colectivos, escuelas, mucha gente que se quiera sumar, se llevan su antorcha, su bandera y pues van y recorren prácticamente este recorrido mencionado, ¿no? Que es desde Guatemala hasta Costa Rica. Y dice acá en internet, según la tradición, las antorchas representan el recorrido que hicieron los jinetes que llevaron a la noticia, que llevaron, perdón, la noticia de la independencia. Básicamente las personas que se encargaron de repartir el mensaje, somos libres, hemos sido independizados de España, por allá de 1821. Si no mal recuerdo, vamos ahorita a buscar. Pero bueno, dice por acá que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica son las principales ciudades de estos países y provincias de la región, fueron a llevar el mensaje, precisamente. Así las cosas, mis hermanos, vamos a reaccionar a ver qué tal se realiza esta celebración, ¿no? Este ritual interesante, antorcha, celebración de independencia, es un video de Henry Figueroa, un canal que te voy a estar dejando aquí abajito para que vayas y lo sigas, le des me gusta, se suscriban y vean todos sus videos. Así que, mis hermanos, vamos a ver qué nos prepara Henry Figueroa, vamos a ver su video, vamos a reaccionar. Yo estoy listo, ¿tú estás listo? Vamos a comenzar. Ok. ¿Qué les avientan? Bolsas con agua, ¿no? Parece. Güey, qué pedo. Está interesante, es parte de la tradición, obviamente, del festejo. Guau, qué duro. Ahí van, ahí van. Ahí viene un contingente importante, amigos. No, bueno, pues a cubrirse, mano, porque mira, nada más. Interesante. Digo, la primera pregunta es obvia, ¿cuánto durarán en llegar a Costa Rica? Es decir, el recorrido sí se hace, efectivamente, desde Guatemala hasta Costa Rica completo, está cabrón, ¿cuánto se hace? Y si no, y si nada más es como una representación, tal vez hagan, no sé, 5 o 10 kilómetros de... Solo para representarlo, pues también díganmelo aquí abajito, amigos. Pero, me gusta, qué padre. Que también espero y recojan la basura, ¿no? Bueno, amigos, esta es la celebración de Antorcha acá en Guatemala. Esto se hace por el Día de la Independencia, que va a ser mañana. Ahí va el contingente. ¿Les están sacando dedo? A ver, tiempo, entonces, eso no se vieron tan contentos porque les echaron agua. Entonces, estos son unos invasores, o sea, estos morritos que están echando bolsas con agua por vagancia. ¿No es parte de la tradición? O sea, porque a ellos no los vi como que tan contentos de... Digo, no sé, a ver, duda. Al del camión le tocó tan bien, ¿eh? Tienen buena puntería, han de jugar béisbol sin pedos. Uy. No bueno, o sea, sin piedad, güey. ¿Sin piedad? ¡Ah, ese güey se mamó! A ver, ese güey sí es de cárcel, o sea, ¿qué pedo? No bueno, interesantísimo. Oiga, no, qué interesante. No solamente hacen el recorrido caminando, corriendo, trotando, sino también lo hacen... Pues en vehículos, evidentemente, celebrándote, digo, todo esto. ¡Qué padre! ¡Que viva Latinoamérica, chingad! Estas tradiciones, neta, nos hacen muy ricos, ¿no? Siento yo como que sí nos da mucha identidad, personalidad. No sé, a mí me gusta en lo personal, muchísimo. Así se vive la celebración de independencia acá en mi país, Guatemala. Ustedes pueden ver... Ok, ok. Está padre, mi Henry. Oye, tienen muchas bombas, ¿no? Para aventar bombas de agua. Ahí viene un contingente. No sé, me gusta mucho este que viene. Bandera en frente, gigantesca. Más organizado se ve. ¿Qué gritan? ¡Que viva Guate! Bañados, papi. Apagar la dorsa, la chingada. Güey, qué pedo, cabrón. O sea... Se puede tornar peligroso, pero bueno... Híjole. Cuídense mucho, cada que vayan a esto, ¿eh? Porque... Este que está sonando es el himno de Guatemala, me imagino yo, ¿no? ¿Qué bello suena, no? O... Qué bello es el himno. Si este es el himno, que yo me imagino que sí es, suena muy bonito. Mira, qué bonito camioncito. Todo... Decorado. Amigos, les juro que voy a buscar un quetzal. Bueno, una moneda. Un billete, perdón. No me acuerdo cuánto representaba, ni siquiera sé el tipo de cambio, entonces no sé si era uno, cien, mil quetzales, no tengo idea. Pero tengo ahí un billete, me trajo un tío. Un tío visitó su país, amigos, y me dijo, güey, te regalo este como de recuerdo. Y yo, ah, qué chingón. Pero no sé, ahí lo debo de tener. Lo quiero buscar. Qué bonito. Me está llenando mucho de orgullo. Te digo, Latinoamérica tiene eso. Es muy cálido y se me pone la piel chinita. Este... Lo dije en un video de Costa Rica, en la canción Represento. Me llegó al alma esa canción y... Lo dije. Al latino le cuesta dos veces más... Hacer las cosas por lo que tú quieras. Por lo que tú quieras. Por falta de disciplina. Lo que tú quieras. Y hay gente que también, pues ya sabes, que nunca está contenta con nada. Pero es un hecho. O sea, nos cuesta más hacer las cosas, triunfar y tener el éxito. Pero qué rico sabe cuando lo obtenemos, ¿no? Que es muy seguido. El latino es luchador, hecha pa'lante. Este, no, no, no... No conoce fronteras. Y a mí me gustaría ver más unido a toda Latinoamérica. Latin Power. Por, sin duda, ser más fuertes, más unidos. Y romperle en grande, apoyarnos. No me ha tocado conocer a un guatemalteco así en persona y saludarlo. No, nunca. Pero me encantaría. De verdad, su país lo quiero visitar muy pronto. Aparte de que es muy accesible para nosotros cruzar y todo. La neta, sí quisiera visitar muy pronto y conocer la antigua Guatemala. Conocer sus volcanes, el lago Atitlán. Todo, todo lo que representa su bello país, amigos chapines. Qué chingón país tienen. La rifan bien cabrón. Qué bonito, qué bonito siento, la neta. No, no, es otro rollo, es otro rollo. Qué bonita tradición. Qué bonito, qué bonito. Sinceramente les digo... Oigan, que por cierto, qué bonitos tienen los camiones. Qué padre toma el chavo corriendo a todo vuelo, ¿no? Mira, qué buena toma. Tal cual es la representación, 100% como un poquito más... A semejanza, ¿no? Qué locura, qué locura. Uy, esa toma final con la bandera. Nos vamos, amigos. Que viva Guatemala, que viva Centroamérica, Latinoamérica. Que viva mi país, México. Y que a todos nos bendiga, Diosito. Que no nos olvide nunca, de verdad que sí, mis hermanos. Les deseo un gran mes de independencia. Muy patrióticos todos. Hay que ponernos muy contentos porque tenemos un gran país. Debemos de estar orgullosos y contentos de ello. Hay que preservar siempre nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra identidad. Nuestra identidad, perdón. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Pura vida. Les mando un fuerte abrazo y que Dios, que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye.